Hay una foto tuya aquí en el... 98 empiezo... 98... Espera, 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 para aquí Vale, ahora despacio No, 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 termino nunca, boludo, este Yo estuve... Ahora sí, declaración del partido de hoy ¿Aquí te boquear vos, boludo? No, tu compañero fue Tu compañero fue, como me sube la bola, dijo ¿Escuchá? Pejote Pejote Ah, una cosa de loco La tarde hoy, boludo No me apelé, la coca acá no me apelé Sí, pero se miraba mal con él, boludo No Vos mirás a mí mal Esto es la ensaladera El trofeo de la Copa Davis Mirá Hermosa Si, señores, semifinales para Arturo Coelho Hola a todos Hola a todos Hola a todos Hola a todos Foro Itálico Premier Padel Roma Mayor Acá... Acá empezamos a oler Premier Padel Hace dos años, ¿no? Tres años Sí, habíamos... Habíamos colado Habíamos colado No había conocido a nadie Nos colamos Facu Domínguez No, yo tenía acreditación No me acuerdo por quién Acá estamos de nuevo Entrenamos mucho cuadrocito Oficial ya Cuadro principal Partido Primer partido Martes Contra 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 Facu Domínguez Facu Domínguez Ari Patiñotti ¿Se escucha la credencial? La credencial Es increíble Nos sabíamos llorar la credencial de Facu Domínguez Te estás enterando ahora Facu Y no estás contra Facu Así que lindo partido Condiciones difíciles Complejas Mucho viento Miren lo que es este lugar Un sueño Lindo, hermoso lugar Así que bueno Le vamos a mostrar un poco de todo En la cancha de allá Hiciste paré paré Ante los ojos del rey Está por ahí Está por ahí Acá, miren El editor lo va a poner Paré paré Ante los ojos del rey Aclaro que la pala se quebró Rompí la paleta Ese día rompió Y el voz no pagó Así que no parí por todo lado Vos le debés 100 euros Parí por todo lado Sí Quebraste la marca Todo Ya estamos Partido ya Mi mamá Partido ya Estaba por ahí mi hermano Estaba mi hermana ahí La que trabaja en mercado del padel Contra el griego y Facu Partido Va a ser un partido difícil, eh Empareja mucho el outdoor El ranking acá no manda Se conoce mucho Pareja rota Caparachosas Anunciada Día duro hoy de trabajo 1-0 Paradares Un game peleado Evalgrío Mira que lindo que es Que facha Señores Manager Hay una foto tuya Quieren la ver 98 Empiezo ¿Dónde estoy? Aquí todavía no Me ha pit Por aquí ya puedes salir tú A ver 2000 Pelado Este no Espera, espera, espera Para aquí Macho Vale, ahora despacio No, no, no Termino nunca boludo este ¿Eh? Yo estuve Yo te voy a decir que día estuve ¿Eh? Yo te voy a decir que día estuve Estuve este día, mirá Acá Este día estuve acá Víbora de Market, Miki ¿Está claro? Víbora, eh Desafiado estás Estás desafiado Vas a morir Ante los ojos del mundo Este es el del pasillo de Las casas de la Estos canchas 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 secundarias ¿No? Canchas secundarias Saliste en el blog Estoy trabajando para vos No 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 Yo creé Padel Pro Yo te voy a contar la historia Yo creé Padel Pro Sí Yo soy una tienda de Padel No puedes Yo no No, no, para Esta es mi historia Este es mi teléfono Y yo camino Y lo que me cruza Me cruza Dinero Me cruza Warrior Esta es mi historia No, no, no Él es un fiel seguidor Del canal Eh Porque después no le paguen por decir eso No, no, no Jamás No, lo dice él No, no, no Tranquilo acá Solo Y venimos juntos a romperle la pelota No, no, no No, no tengo que registrar donde Él yo estaba acá así Blogueando y dijo Yo soy serio Esto es así Yo le dije hace 2, 3 años a Valdés Le digo che ¿Por qué no haces estilo Tennis Pro? Yo te edito Yo todavía no venía a la torneo Me dijo No, qué paja Porque todavía quería ser jugador Luchaba por ser jugador No, 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 no Eso lo estás diciendo Díaz lo estás diciendo vos Y me dijo No, 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 no Y ahora apareció Padel Pro Lo llamo y le digo Dame un crédito El nombre por lo menos No, es mi amigo Estoy gracias a acá Estoy acá gracias a él Una cena Buena Bueno Esa es la Me voy a reponer queso Sí ¿A quién hay que seguir? A Padel Market Mercado de Padre, hijo de... Sí, sí, sí La de... Sí, de verdad Está al revés Mercado de Padre Mercado de... Está al revés La facha de estupazú Míralo Qué pinta tiene Zapatillita rosa Si vos te pones eso Negrotecla Sabes cómo quedás, ¿no? Exacto Partido de entrenamiento Entre... A Burger Libak El Rey El Boss ¿Está por ahí? Vela Sancho Vela Sancho No, Vela Tello La Rolos Último Prato que quiere tomar cancha Sigo Lili Que mirada afuera Partido de entrenamiento No se cuenta del resultado No lo sabrán nunca Jamás Pero... Buen partido Bueno Sé que es que hace ricos Mirá las caras Las actitudes Nada más Le levantó un poco la víbora de Leo Sí, la levantó Buena víbora de Leo Nada la definió Tello porque Obviamente Partido de entrenamiento No va a tirar la bola a la mierda Mucha gente mirando el partido de afuera Mirá Bueno, estamos viendo Tolito Con parche de APT Pegado ahí De blanco Monza Rubio Contra Paul Hernández Dale, ¿verdad? Contra Paul Hernández E iba ancho Partidazo, ¿eh? Partidazo Van 3-4 40-30 4 iguales Va a ser 4 iguales seguramente Ahí se le va el lobo largo Ahí se metió Largo y ancho, dijo No sé de qué habla Ay, gordito Vímonos Ale Bueno, miren Mucha gente mirando el partido Está la bola Esta cancha A veces el que hace los horarios No vea que es Tolito Pero bueno Acá estamos Hermoso partido Para disfrutar Queremos escuchar ¿Qué miedo quiero? A ver Mirá 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 Ahora sí Declaración del partido de hoy Pelea en la cancha Partido de hoy fue Chocitas 9 de la mañana Versus Patiñoki ¿Me lo pasiste boquear vos, boludo? No, tu compañero fue Ah, es verdad Tu compañero fue ¿Cómo me sube el abuelo? ¿Escuchá? Pejote 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 Me quiere decir a mí, boludo Pejote Ah, una cosa de loco Una cosa de loco Yo le pregunté A la tarde, boludo No, 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 no No, no, no Si, pero se miraba mal con él, boludo No ¿Qué le decías en el banco? Tarado, tarado ¿Y vos qué le decías? Se te hizo de la espalda Me cae de risa, boludo Escuchame, para, para Yo lo voy a defender a Chocita A mí también Yo también hice El chabón lo fue automático No te bardeó Fue automático No, pero no sé si lo vi Ahora que pienso Me dijo Lucho Que no fue así No, fue por eso, boludo No, fue por la risa Que gozó con el No, no, no Sí, se rió por eso Sí No, la empezó Guillelía Domínguez Acá cuando ve No puede escuchar La primera parte dice Dice ¿Cómo me sube? ¿Cómo me sube? Dale, pavo Entonces Me mira Me subía, boludo Claro Me mira y le digo Ey, prendí la radio Le digo Pará, ¿no? Le prendí la radio ¿No, Guillelía? Perdí la radio Y este se enojó ¿Qué pasa? Que íbamos 6-1 Sí, sí, 6-1 Se picó Estaban con Marcelina Sí, sí, sí Después Lucho Lucho bajó Sos gentil, eh Esto levantaron mucho Levantaron Mucho huevo ¿De derecha? Mucha faja Toda la línea Durante el cuerpo Jugaste Fortuna ¿Qué opinás A todo esto, Javi? ¿Vos podés salir En el blog De Mercado del Paddle? Que tenés contrato Con Paddle ¿Cómo es? Ah, ¿cómo es? Hay el nombre Que mente yo Va a tirar un gemido Vale Yo soy más De Mercado Paddle El blog de Market Que es Paddle Pro Yo también Mercado Paddle Fui primero Fui primero Somos los pioneros Estos son todos Los pioneros Con el revés Con el revés No nos invitan, loco ¿Viste? ¿No nos invitan a dónde? ¿A Paddle Pro? No nos invitan Si somos nosotros Para el Pro Si nos metamos A mí o no No, escuchame La gente me cruza Por la calle Y me dice Cuando le tiraste El agua fría a Aris Cuando le tiraste Ahora ¿Tú te acordás De la pileta? Ah, o sea Vos no ves el blog No grabe No grabe En la casa de aquel ¿No? Mira, Aris lo apoya Pero nunca ha visto Un capítulo Partido Partido De los buenos Canali, Vela El Gula, Pozzoni Sale el Gula por abajo El Vela El Velita Ah, la que trajo el Gula Ah, la que tiró Pozzoni que bloquea Como Ah, no Este se cree Tapia Se cree Tapia Se cree Tapia Eh, Carly Sos dos Tapia Bajale, bajale un poco Sos el chiqui Tapia Saca Canali Al drive del Gula Mala pelota Es un asco Este padre Es un asco El Vela Que se agarra la cabeza El Velita Que se agarra la cabeza El hijo de Vela A ver si Van deje igual Ah, deja pasar la misma Ah Epala Epala Boludo Mirá No, no Mirá lo que tira Pozzoni La movilidad de Canali Es Es El Gula Juega la paralela Eh Eh Buena bola Saca Pozzoni Vela La paralela Lo hace correr Buena pelota Se metió Y le tira a la chiquita Pozzoni Que Che, juega bien Eh Boludo, juega bien Eh Miren el hijo de Vela No Ey No, de locos De locos lo que tiró Tenemos el heredero al trono ¿Qué está viendo eso? El heredero al trono Sí Ah Bueno Lo tengo a Mirco acá por el mundo Esto es Vaticano La ciudad de Vaticano Otra Valdés A la cantidad de gente que hay Para No sabemos qué Los cruzamos por acá Dice Le está diciendo Le está diciendo Que el papa Desayuna todos los días con avena Mirá quién iba a decir Que el pádel Te iba a traer ¿Qué te iba a decir Que el pádel te iba a traer acá? Gracias Corcuera ¿No? Sí, sí Gracias Corcuera Vática no La verdad Soy el peor guía del mundo Porque No tengo una más P*** idea Lo que sí le puedo contar Es que Venimos de noche Con Chositas Primer año de Premier Acá en Roma De noche Noche Tres de la mañana Roma campeón de la Euro Yo cien Que cien a las tres de la mañana Aquí Y Vinimos a la De Sparrings Al Premier Nos colamos A esta historia que Al principio de este capítulo Del blog lo contamos Y vinimos a verlo de noche Lleno de gente durmiendo acá ¿Dónde está la La fuente que se tira la moneda? No, eso es la Fontana de Trevi Que no es acá Entonces Vinimos a las tres, cuatro de la mañana Lleno de gente Lleno de gente Durmiendo acá adentro ¿Por qué? Porque el Papa Francisco Argento Bien Argento Es el primo tuyo, ¿no? Sí Es el primo Bien Argento Como las empanadas Comíamos en Chile Los dejó a todos dormir Convito a las iglesias A recapacitar Y a dejarlos dormir adentro Lo cual muchos lo mandaron A la c*** madre El agua Este, este, este agua No sé si está bendecida Pero es potable Viene de las Van a ver por Roma Muchas ¿Agua potable? ¿De dónde viene? No, no Viene de las tuberías De arriba Pero mucha Uy, está muy fría Tiene mucha tubería De Está lleno En la ciudad de bebederos Algunos de los emperadores romanos Decidieron Y dictaron Que haya bebederos Por toda la ciudad Para la gente Que se moría de sed Vamos a tomar Pará, tengo agüita acá ¿Querés tomar agua de ahí? A ver si me puedo purificar No sé si potable Pero la vamos a tomar Salud Lleno de los bebederos de Roma Acá del Vaticano Tiene sabor a cloro Tiene mucho sabor a cloro ¿Querés probar? Probá, probá Probá, no No, prefiero tomarme Comprame una botella Ahí afuera Podrán ver por toda la ciudad Bebederos gratis De agua potable Corriente En las afueras de Roma En Seini Seini Y todos los pueblitos Que están cerca de Roma También hay bebederos Pero que el agua Baja de las montañas Y los pueblos de ahí Dicen que hace bien Que cura el alma Y uno se ha muerto todavía Yo creo que ha habido Mucha fauna Mucho animal silvestre Que ya hace pichín Y tacona No sé si como eran Bueno, esa es la Basílica De San Pietro Pero queríamos entrar Pero la fila Miren toda esa gente allá Gente, gente, gente Gente, gente Fila, 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 fila Fila, 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 fila Y sigue para el fondo La fila Olvídense que Vean de cerca La Basílica de San Pietro Busquen algún Canal de YouTube Que Los pueda ayudar Con esta locura Pero esto es Ciudad del Vaticano Esto es un país aparte País independiente Con Papa Francisco Como mandatario Absoluto Con sus propias leyes Sus propios Propios todos Un país El Vaticano Un país Un país muy rico Cada centímetro cuadrado Aquí Vale oro De hecho De hecho Una de las quejas Mayores De muchos opositores De Vaticano Es la cantidad De riqueza Y de oro Que hay en este país Que tienen aquí dentro No me meto en temas políticos No tengo idea Todas estas sillas Que vienen acá Ustedes Porque el Papa A la mañana Hoy Hace misa Hizo misa ¿Hoy? Sí, sí Hoy hubo misa Esta mañana Salió a dar una vueltita A bendecir a la gente Te bendice de lejos A un metro Llegamos Valdés Che, te ha hecho mierda esto Todo roto No le hace mantenimiento nunca Viejo acá Roma Esto Hay poca gente ¿Panteón? Ah, sí ¿Sí? Claro que sí Los domingos es gratis, amigo Los domingos es gratis ¿Cómo facturan aquí todo? No sé si hay que pagar, eh El panteón Mira, mañana como les cago A los chinos A la 360 Los recaguen Los recaguen Hiciste lo correcto, Papa Ah, sí Es un ticket de pago Bueno, ahora Miren las mechas que tengo Fontana de Trevi Vamos acá Fontana Fontana de Trevi Acá 800 fotos tenemos Bueno, esto es así Para volver a Roma Lo que hay que hacer es Bajás ahí Yo ya la tiré este año Y tirás una monedita De lo que quieras Para atrás A la fuente, miren A ver si hay Hay gente que la está tirando Ahí va La señora la va a tirar Mirálo Eso quiere Con esto Es volver a Roma El ritual para volver a Roma Aparte de comprar un pasaje De 2.000 euros Desde Buenos Aires Estira la moneda ¿Qué pasa con todas estas monedas? Se las lleva Caritas Se las lleva Caritas Las recolecta todas las noches Muchísimo dinero recolecta Y se va para La gente de las calles Iglesias Hospitales Se reparte Es para la caridad Está penado con la ley Meterse al agua Y sacar monedas Ese hurto Ese robo Yo tengo un sapo Que se llama Pepe Que come, come Saltando al jardín Bueno 4-0 saca Aleito Partido de 16 sábado de final Para meterse en tercera ronda Bueno arranque Para Burger El campeón del mundo Campeón del mundo Senior Todo el campeón De A1 Paddle O no Quique Estás en el blog Acá saludá Campeón del mundo Senior Y campeón A1 Paddle Semana pasada Campeón de A1 Paddle Venís con buenos Este año Venís con triunfos Seguimos Después les cuento el resultado final Pero viene bien el partido Partido Muy picante Si Ale ¿Qué es esto? No La zarpada Boludo La zarpada ¿Qué es esto hermano? Esta es la palita De Lucho Salimere La de Severino La de Severino Que buena está Y viene con el pastiquito Todo Si Buen giorno Tercer día En este foro itálico Ya empezó el partido De ocho citas Por cabalas Llegamos unos minutos tarde Vamos a ir a Alex Vamos a llegar ahora Dos minutos Tercer día Hace rato Que no estamos tres días Si hoy ganamos Quedamos a vivir acá Les muestro cuando llegue A Chocitas Están culo ese Están culo Bueno Tres, cuatro Sacá Chocitas Primer set Contra Momo y Alex Peor game de todos Este Una verga El siete Duele Vamos Vamos a cargar Yo les cuento como termina Se adelanta el primer set Bueno Actualización de Resultado Ahora dimos el primero Siete, cinco ¿Está el Lucho? ¿Me metió Lucho? Y quebraron ahora Nos quebramos solo En realidad El Luchito Claro Luciano Bueno Perdimos Pero hoy vamos a mostrar algo muy importante Se lo vamos a mostrar de cerca Esto es La ensaladera El trofeo de la Copa Davis Hermosa Estamos fuera nosotros Pero estamos viendo El King Tapia Si hay que prender Y si Lo cerró Lo cerró El King Si señores Semifinales para Arturo Coelho Y Agustín Tapia Y Agustín Tapia Tapia Nosotros estamos afuera Partido duro ayer Partido duro Siete, cinco Siete, seis Para Alec Ruiz Y vamos con González ¿Cómo va a quebraron ese? La tuviste para creer ahí, eh Pegué la reja Pegué la reja De los cuatro metros Pingui Dije no puedo agarrar Agarre el mármol Ságate seis, cinco Y perdimos Escuchame ¿Vamos encierro del vlog acá o no? Si, ya perdimos ¿Puedo decirle? Si Que se viene Valladolid Se viene Valladolid Con Javi Barahona Así que ahí estaremos jugando Nos vemos Valladolid no va a haber vlog No vamos a mochar la bola Es un torneo chiquito Volvemos en Génova Porque vamos a presentar al nuevo compa Después Unas tomas fuera de cámara Un poquito de LED O alguna cosita más Le podemos sacar Gracias Nos vemos La próxima Les prometí A la gente le prometí Duco you know Duco en Madrid Les prometí Que les iba a mostrar algo de shopping ¿Pesio de esta casaca? 11 A ver Ponétela Ah Se fue un modelo Modelo Una cosa de loco ¿Qué opinás Rubini? Te queda muy pachona Te queda pintada No Te queda pintada En serio No, no En serio Te queda pintada Dejen acá en los comentarios A ver si le gusta o no Cómo le queda No, no Muy pintada Ahora vamos a buscar otra cosa Las remeras son 3 euros Estas son las básicas de Prime ¿No? Está lindo ¿Ves? A ver está Bien 13 ¿Eso está bueno? ¿Ves? ¿Cuánto vale? 25 25 Esto también está bueno Esto es un espectáculo 14 Ah, me gusta 14 ¿A verlo? ¿Trueno cuando rapeaba? Sí Trueno cuando Hizo la primera Session con Bizarrap No te queda mal Tienes que mostrar los ojos Tirame una rima Tirame una rima Tirame un freestyle A ver, dale Chuchuchuchupá Chuchuchupá Chuchuchupá Es un cachivache Dale, dale Arrapía Arrango de Tiflo Viene Juani Y le rompo el lor Si vos te ponés los zapatos Y vas a una Argentina Para el turco Ponés los zapatos Y te pago 100 euros ¿Ese talla es 45? ¿O es que es un talle? No, un solo día ¿Vos elegiré estos? No, no Estos están mejores Bueno, pero 100 euros Estos están mejor No, no gastes plata Porque me los pondría, boludo ¿Me decís? ¿Cuánto valen estos? No, yo estoy cagada También, esto también Mirá, 22 euros Jogger Relax Bueno, esta te la pondría vos también Sí, esta está muy bien Por eso debes saber A ver cómo te pinta A ver, ¿cuánto vale? No, está bien, ¿eh? Te queda pintada, amigo No, no, no ¿Cuánto vale? 25 mil pesos Camisa, 14 mil pesos De jean Mirá que viene Esta está bien La flama, flama Remerita de alta calidad De primer Uh, estas son flamas, boludo 12 mil pesos Calidad alta, alta, alta Esta vale 12 Esta de palmeras Para ir a la playa Remeritas regular fit 2,50 3 mil pesitos 3 mil pesitos Más o menos Pero esta es la peor calidad ¿No? De todas ¿Vas? Ponete eso O si te caen los ojos Se te pudre el ojo Sí Al toque A ver No, bastante feo Uy, si está en flama ¿Cuánto valen? 12 euros No, 5 estoy viendo 5 5 5 5 5 5 Padeco de Loma De Zamora Acá tenés 3 calzones Tenés que cambiar los calzones Que los tenés palometeados ya Ponete estos verdes Que no se te va a notar Cuando te hacés cacona 3 meses que querés comprar Este es La volvés loca La berenjena Para ellas Sí, así Chisito y berenjena Te va a quedar Chisito y berenjenas Ahí es el punto de vista.